AF Medios presenta Reporte de Noticias De acuerdo a los resultados emitidos por la Coordinación General de Modernización y Vinculación Registral Catastral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Estado de Colima tiene el primer lugar a nivel nacional en la modernización del registro público del año 2019. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez destacó que con buena gestión, entusiasmo innovador, actitud entusiasta de directivos y colaboradores, han podido superar todos los desafíos y han podido consolidar este lugar. Luego de que se ha especulado que los gobernadores deberán aportar un porcentaje de recurso a la federación para que ésta lo destine al tema migratorio, el mandatario estatal de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, dio a conocer que a él no se lo han planteado. Está dispuesto a apoyar dentro de las posibilidades y capacidades financieras, pero consideró que resolver una política pública permanente, como es el tema migratorio, con un ingreso contingente no es viable. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista de útiles escolares para educación preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2019-2020. Mediante un comunicado, la SEP aclaró que la lista se publica con el objetivo de que todos los estudiantes se presenten a clases con los recursos básicos para realizar actividades desde el primer día de clases. El maestro frente a grupo podrá sugerir materiales adicionales, aunque estos no podrán ser costosos para las familias o representar un riesgo para los alumnos. Este miércoles dio inicio la aplicación del Plan Especial del Gobierno Federal para atender la migración en la frontera sur del país, con lo que se inició el despliegue de la Guardia Nacional en la zona para cumplir con las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, detalló que a partir de hoy se desplegará el operativo, el cual será evaluado dentro de 45 días, pero deberá mostrar resultados en 90. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, detalló que todas estas semanas estarán informando los avances que se tengan del tema día con día. El décimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó la cuarta suspensión provisional para el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, así como no destruir lo ya hecho en el aeropuerto de Texcoco. El Universal dio a conocer que un juez federal concedió la cuarta suspensión para que se mantenga paralizada la construcción en Santa Lucía hasta que el gobierno federal compruebe que cuenta con todos los estudios en materia de seguridad y medio ambiente. Solo porque alguien que no conoces lo decidió, ya no regresas. Con esas palabras inicia un video en el que jóvenes describen la situación que prevalece con las desapariciones y recordando el reciente secuestro y muerte del estudiante de 22 años de mercadotecnia Norberto Ronquillo Hernández, quien a pesar de que sus familiares pagaron el rescate, fue asesinado y su cuerpo abandonado en Xochimilco. Durante cinco días la madre del joven, Norelia Hernández, pedía a los que tenían en su poder a su hijo lo regresaran con bien. Luego de que se conoció el fatal desenlace, la mujer lo único que pide es que este tipo de casos no se repitan. ¿Has pensado cómo sería tu vida si no tuvieras manos? Las manos son una extensión del cerebro, fundamentales para el desarrollo y vida plena del ser humano. Por ello es importante evitar accidentes o traumatismos. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social recomiendan usar guantes de protección en el trabajo y no golpearlas en actividades cotidianas o al practicar deportes extremos. El jefe de cirugía de mano del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, José Joaquín Díaz López, destacó que actualmente en esta unidad médica se realizan 850 cirugías de mano y se brindan alrededor de 5.500 consultas para atender problemas óseos en la piel, tendones o nervios de la mano y la muñeca. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.